¡Aplausos! ¿Quieren ver qué sorpresa tenemos aquí? ¡David de María! Buenas noches. Buenas noches, David. ¿Cómo estás? Buenas noches. Encantado de recibirte esta noche en este programa. ¿Todo bien? Me encantaba. Yo devolvé siempre a una tierra hermana, como la de Aragón. ¡Ay! Siempre me ha acogido muy bien. ¡Ay, claro que sí! Oye, que digo yo, que con todas las descargas y todas las ventas y el disco de Platino que acaban de entregarte por las ventas, que de problemas más bien pocos. ¿O qué? No, yo creo que la canción es más una... Yo creo que es una comparación a lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. A la gente de nuestra generación, por primera vez, estamos viviendo una verdadera crisis. A mí lo que me preocupa más es la crisis de sensibilidad y para eso está la música, que es la mejor medicina para el alma. ¿Qué queda? Sí, sí, sí. Dejo aquí una pregunta y me voy, ¿vale? La dejas y te vas, ¿no? Sí, la dejo y me voy. ¿Y tienes problemas en el amor? ¿En el amor? El amor siempre... No. Te va muy bien, ¿no? Nos va bien, nos va bien. Nos va bien. Las cosas del palacio van despacio. Gracias a la banda por acompañarnos en directo con todos ustedes, que yo no quiero problemas. ¡David de María! Hola. Hola. Que los problemas amargan Si estoy contigo a tu verás Los problemitas se marchan Oh... Perdona lo que dije y no quise decir Pensaste que mentía y tal vez te mentí Perdona las excusas por liarme con las musas Y nunca tener tiempo para ti Es cierto que viví sumido en el ayer Jugando a ciegas con querer y no querer Ahora que estás conmigo, bajito y al oído Te canto sin ningún miedo a perder Perdóname tú Si he cometido algún error Si he cometido algún error Y hasta torpe y distraído Corazón Perdóname tú Que tienes fuerza pa' aguantarme Por pintar de azul mi cielo Por creer en el amor Que yo no quiero problemas Que los problemas amargan Si estoy contigo a tu verás Los problemitas se marchan Que yo no quiero intereses Que yo no quiero intereses De conveniencia fina Veado cuenta niña Que está la vida muy mala Que está la vida muy mala Que si no llego a fin de mí A mí me sobra con tus besos Y con tu forma de querer Con tu forma de querer Perdóname si en silencio Fui creando una enemiga Por tenerte y no entender Que eras amiga Quizás no es tarde Para perdonar Perdona si en secreto No conté contigo Quizás me acostumbré A portarme como un niño Quizás no sea tarde Se arregle el desatino Es tiempo de cambiar nuestro destino Perdóname tú Por no callar Para escucharte Por vivir pensando en mí Y no en todo Perdóname tú Que tienes fuerzas Para guiarme Por llenar este universo Con satélites de amor Porque yo no quiero problemas Quiero problemas amargan Si estoy contigo Tú verás Los problemitas se van Agachan Que yo no quiero intereses De conveniencia fina Verás cuenta mía Que está la vida muy mala ¿Cómo está la vida? Que está la vida muy mala Que está la vida muy mala Y si no llego Que está la vida muy mala Y si no llego a fin de ver Y a mí me sobra con tu beso Y con tu forma de querer Que yo no quiero problemas Que lo problema Que lo problema Que lo problema Se te contigo a tu edad Lo problemita se marcha Que yo no quiero interés Con venencia afirmada Me he dado cuenta mi niña Que está la vida muy mala Que yo no quiero Que yo no quiero problemas Que yo no quiero problemas amargas Si estoy contigo a tu veras Tu veras Lo problemita se marcha Que yo no quiero problemas Sé conveniencia afirmada Me he dado cuenta mi niña Que yo sin ti no soy nada Nada Muchísimas gracias Y ahora volvemos a Camerinos Adriana Hola David